You look so good in my sweater Winter is my favorite weather Cause it brings you close Buenos días mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rombos Hoy estamos a martes 21 de febrero Y son las 6 y 28 de la mañana por estos rombos Ayer no tuvimos clase, no hubo trabajo El señor Ciccabez estuvo aquí Porque era el día de los presidentes Era día feriado Así que tuvimos fin de semana largo Anhelando estar en mi Panamá en los carnavales Días de playa, de brisa, mar Pero bueno, como no se puede Hay que verlos online Y es lo que he estado haciendo las veces que puedo Pero bueno mi gente Quiero invitar a todos los que van llegando nuevos por el canal A los que nos han encontrado por mera casualidad O Youtube nos ha recomendado Que vean nuestro contenido Si les gusta, suscríbanse No cuesta nada Y cuando vean los videos Vean los completos, por favor Que eso nos ayuda Dejenos un dedito arriba Y dejennos un comentario Y si pueden Compártanlo con sus amistades O con sus familias Para que esto Pudamos seguir creciendo Aquí en Youtube Bueno, déjenme decirles que Esta semana Vamos a tener Dos retos Que vamos a estar haciendo Con los chicos Están atrás de la cámara Porque están desayunando Y se perdieron esas caras Uno va a ser Uno de snacks británicos Y el otro De pastillas De Japón, Corea, China Y Tailandia Creo Así que Vamos a ver Quien gana Vamos a ver Quien es el primero En Ustedes saben Devolver todo Así que bueno Y esta semana Va a ser una semana Súper emocionante Para mi Porque Vamos a estar adquiriendo Algo nuevo Algo nuevo No sabemos No les podemos decir Que es A ver Díganos en los comentarios Ustedes que creen Que puede hacer Si ya saben Porque yo les he dicho No se vale No lo digan Así que bueno Aquí les enseño A los chicos Le voy a poner soniditos De Cricut A Matias Aunque ustedes no lo crean Está despierto Si lo miran Si lo miran Fijamente Respira Y se mueve Aunque no pareciera Y por acá Está Miss Megan Que está leyendo Un libro Quien creen Que va a ser Quinceañera Este año No yo Eso es Me Megan Pero bueno Vamos a ver Qué hacemos Porque ustedes saben Que acá no se celebra Los quince Sino los dieciséis Así que Si no me dejas Celebrarlo Lo celebramos El otro año Así que bueno Mi gente Ya tengo que apurarme Que hora es Seis y treinta y dos Y tengo que hacer Todavía Lunchbox Que todo el mundo Tenga un hermoso Y bendecido día Nos vemos Miren mi gente Lo que está haciendo El señor Sin cabeza Primer asado Del año Veinte Veinte Y tres Esos Esas costillas Se ven Riquísimas Bueno Ya tenemos que empezar A Miren como cortaron Todos estos árboles Ahora si no hay nada Que nos separe De las casas De atrás Esperemos que hagan Una cerca O algo En el verano Wow There's literally A big passage In here My goodness No Y miren Como está esto Como no hemos estado En el patio En todo Lo que fue El invierno Ni nada De esto Ya tenemos que ir Acomodando Todo para Las temporadas Que se nos Avecinan Aquí vemos Al coso Que a partir De este año Les pusimos Chores O Quehaceres En casa Así Up Ahí le toca Toda esta semana Cocina Así que Está limpiando No se ha usado Mucho hoy Así que Le está cargando El lavaplatos A Matthew Le tocó Todas las basuras Todos los días Ya las sacó Me dan aspirar Ya aspiró Así que El que ahorita Tenemos aquí Para mostrarles A Michael El coso Ok Vamos a ver Si encuentro Algo más Para el lavar Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bueno mi gente Miren lo que estuve pidiendo Y ya me llegó Tuve que pedir Otro cover Para mi celular Porque el que yo tenía Se había roto Se le había salido El agua Y ya Esto Me daba cosa Cargar el celular Pues Así Me parece Que está súper frágil Y se puede Caer cualquier cosa Así que Me acaba de llegar Este cover Déjenme Enseñárselos Voy a abrirlo Y se lo voy a poner Al celular Debía venir con El cover De la pantalla Pero al parecer No lo trae Ustedes saben A veces Esto No sé si a ustedes Les pasa Pero bueno Amazon Promociona algo Y no viene así Esto es por lo menos Para el frente Perdón Para la parte De atrás Nada más Lo metemos Y listo Miren que lindo Quedó Y me salió En ocho Y algo Súper bueno Solamente quería Enseñarles Para que vieran Glitter Me encanta Lo que es Todo el escarchado Nos vemos Enseñamos Gracias.